os vamos a enseñar cómo hacerlo exactamente igual pasar a word o pdf o de pdf a word jpg a word pero online buscaríamos directamente en google buscaríamos ilove pdf vale ahora buscaríamos directamente aquí le pondríamos a ilove pdf y se nos abriría la página vale aquí como veis tenemos muchísimas opciones vale tendríamos unir a pdf, dividir pdf, convertir pdf, excel a pdf, portpoint a pdf, editar pdf, pdf a jpg, pdf a excel, pdf a powerpoint, pdf a word, jpg a pdf bueno como firma pdf incluso también o sea como veis se podría hacer un poquito de todo entonces vamos a buscar el word, le damos a word, le daríamos a seleccionar documentos de word nos iríamos a, ahora enseguida nos aparecerá, le daríamos a seleccionar documentos de word a ver si nos aparece exactamente ahí está, seleccionaríamos, pum, descargar directamente ya veis que lo hace muy rápido le daríamos a descargar una vez que está ahí, buscaríamos aquí directamente aquí donde está mostrar carpeta para luego pasarlo al escritorio o en un lugar que queramos nosotros directamente le daríamos aquí a los tres puntitos